Aprendimos a quererte a la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guajira. Y yo soy el que admire en ti, tus praderas florescientes, tus palmas y tus torrentes, y tu cielo azul turquí. Cuba tú eres la que a mí me inspiras cantos cubanos La patria de mis hermanos, del nuevo mundo la estrella En fin la tierra más bella que dieron ojos humanos Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero Para el amigo sincero, que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca, el corazón con que vivo Cardón y orugas cultivo, cultivo una rosa blanca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Yo soy la mujer cubana, que trabaja, estudia y sueña La que defiende la inseña, a su enseña sobrada Soy la herencia de Mariana, soy la caña, soy la miel Soy la combatiente fiel, del montada y de girón Yo soy la rumba y el sol, soy la cuba de filé Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, 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 Guajira Guajira, Guajira, Guajira Gracias por ver el video.